Pues le ganemos, interviene la señora Cruz. Sí, nuestro grupo entiende que hay que dar una respuesta seria a distintos niveles y no la aportación de una cantidad simbólica. Con medios suficientes y no 4.725 euros, que sería la cantidad con la que pretenden crear el fondo la propuesta del Grupo Municipal de Ciudadanos, que es el equivalente al 15% de la cantidad que reseñan. También resulta curioso que se reconozca en la propia moción que los grupos que tenían presencia en la anterior corporación van a cobrar la asignación por un año y medio en el año natural de 2015. Y, sin embargo, se pida simplemente que se constituya el fondo con el 15% de lo que se va a cobrar a partir de junio de la constitución de la nueva corporación. Es algo que le ganemos. Ya dijimos que cobrar dos veces por el mismo concepto en el mismo periodo nos parece una irregularidad. Nos parece y que veremos si realmente es así o no. Pero, independientemente de ello, nos parece algo a todas luces poco ético e ilegítimo. Entonces, propondríamos que el global de más asignado a esos cuatro grupos en medio año, si realmente queremos crear un fondo con una dotación presupuestaria a partir de la asignación de los grupos municipales, fuese íntegra a ese proyecto de emergencia, serían 21.500 euros más, que es más de cuatro veces y media la cantidad propuesta por esta moción. Un poco de seriedad. Lo que creemos que realmente hay que hacer es consignar una partida presupuestaria, como han hecho en el Ayuntamiento de Madrid, en la medida de las posibilidades de este ayuntamiento, claro, y en coordinación con otras instituciones. Y no algo meramente de cara a la galería, que es lo que nos parece que viene a ser esta moción. También tenemos dudas, como ha manifestado el señor López, de si tendríamos que modificar las bases de ejecución presupuestaria, porque no se recoge que la asignación de los grupos municipales pueda ser destinada a este uso. Entonces, nuestro grupo se va a abstener. Señora Tienza. Bueno, entonces, el señor Pérez mantiene su propuesta en el 15%. La señora Cruz. Solo simplemente aclarar que sí estamos donando el excedente salarial, pero tenemos una asamblea convocada, se están enviando propuestas, porque no decidimos individualmente, cada una de nosotros, a dónde lo donamos, sino que lo decidimos en colectivo. Y, bueno, de hecho, está publicado en redes y tal. Como nosotros. ¡Gracias!